Buenos días, Clavero, ¿cómo lo llevas? Buenos días, familia, muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Mejor que tú. De maravilla. Hombre, mejor que yo, a poco, a poco, porque yo estoy sobreviviendo. Mira, hoy os voy a contar una historia real de estas que molan tanto, porque se ve lo tontico que soy, ¿sabes? Es una historia real que pasó en el pueblo de mi mujer, que es Fermoselle, que es un sitio muy bonito, muy bonito, que tiene calles estrechas, muy empinadas, mucho, algunas tienes que subirlas con piolet, sí, muy empinadas, dice, ¿cómo se llama esta calle Nogal? Digo, pues tenía que llamarse lanzadera, porque de verdad que a la entrada hay un gitano cogiéndote el ticket. O sea, de verdad, que eso se te taporan los oídos de subir y bajar. Te lo digo, bueno, el caso es que eran las fiestas del pueblo y entonces la típica noche de las fiestas que por tradición no se duerme, ¿sabes? Pues entonces yo la noche antes fui previsor y dije, me bajo yo el coche a la zona de fiesta para así mañana subir a casa, porque entre no haber dormido y tal, pues las cuestas que hay, y digo, si no llevo el coche me tiene que venir a buscar calleja con el helicóptero para llevarme a casa. Que lo mismo no quiere ir, pero cuando le enseñe yo los productos de la tierra ya verás cómo dice, volando voy, ¿sabes? Y viene a por mí. Bueno, el caso es que allí yo bajé con el coche a aparcarlo, pero había tal jaleo de turistas y de gente que era imposible, no había ni un hueco. Y encima allí, como las calles son tan empinadas, son muy profesionales aparcando, y allí aparcan en diagonal, en batería, en horizontal y en vertical. O sea, allí ves coches sobre dos ruedas. ¿Qué dices? ¿Qué marca es? Dice un Optimus Prime, porque están, ves cosas que no han visto en ningún lado. Bueno, el caso es que estaba desesperado y vi la puertica así pequeña de una señora que dije yo, me intenté autoconvencer, digo, ahí no vive nadie. Yo creo que ahí no vive nadie. Lleva por ahí media para aparcar, digo, ahí no vive nadie. Lo aparqué en la puerta, pero muy pegado a la puerta. ¿Sabes? Que solo le dejé un hueco que por ahí solo podría salir Jackie Chan en carrera, ¿sabes? Y ahí lo dejé. Y me fui toda noche de fiesta y al día siguiente a las seis de la tarde volví a por mi coche con mi chica. Y entonces de repente en la calle donde yo lo dejé veo una mesa con quince personas comiendo y yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y mi chica dónde está el coche? Digo, pues yo te diría que en esta calle. Pero claro, tengo una pedrada yo ahora para ir a saber y ganar. Es que, claro, digo, y no juraría yo nada, pero... Y entonces una señora de unos 90 años me mira y dice, ¿qué? ¿Vienes a buscar el coche? Digo, ¿qué le habéis hecho a mí, a mi coche? ¿Lo habéis desmontado por piezas y le habéis vendido al dejo a hacer la torre? Digo, sí que vengo a por el coche. Y me dice, está ahí y está detrás de la mesa, lo han llevado a otra calle. ¿Qué dice? Digo, pero ¿y cómo lo habéis movido? Y me dice la señora, entre muchos. Digo, pero ¿cómo que entre muchos? Que sois la cofradía del Cristo yacente. ¿Cómo que entre muchos? Que tengo una pelastra, que eso pesa 1.400 kilos. Que desde que me lo movieron, pones la radio y suena... ¡Tarrán, tarrán, 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 tarrán! Digo, pero ¿cómo que entre muchos? Dice la señora, entre los que ves, entre los que ves son muchos y serían 12, 13 personas. Digo, ¿qué aparcado yo en la puerta de la abuela de Lidia Valentín? Pero ¿cómo que entre muchos? Y me dice la señora, pues ven a recogerlo cuando terminemos de comer. Porque, claro, no se podía salir con la mesa en el medio. Digo, ¡ay, la madre que me parió! Y yo volví a las tres horas a por el coche y me lo habían vuelto a mover donde yo lo dejé, a la puerta de la señora. Digo, pero ¿estamos locos? Que me tocó meterme a mí por la ventanilla. Digo, me han hecho la envolvente ellos a mí. Lo arranqué, digo, lo arranco y me voy rápido. Digo, que me vuelcan, como salgan esta gente, me vuelcan. Arranqué, claro, se encendió la radio y suenaba... ¡Tarrán, tarrán, tarrán! Y yo me iba de allí y solo podía pensar, pero ¿cómo lo han vuelto a mover? Y se oye una voz de lejos que dice la abuela, ¡entre muchos!